¿Madera? ¿Madera? ¿Oveja? ¿Cómo vas a la reunión? Está intenso, ¿no? Aguático, sí. ¿Oveja gente o oveja? Antes 29 de mayo así es como empieza la primera lluvia de este año por lo mismo decidí caminar y olvidaba como era grabar con paraguas y una cámara y lluvia y llegar a la fe en Martín no he grabado mucho en Río la verdad es que no he grabado nada. Se soluciona fácil no voy a sacar vlog el miércoles lo voy a sacar el jueves y así se ha cursado y... y todo ok. Hoy día fue el primer día de lluvia del año, no recuerdo si había lluvido antes o no pero que vemos con que el primer día se avecina el invierno se avecina el mejor mes del año al menos en lo que a mi respecta y vamos a hablar de los versos, de las respuestas que me dejaron de ustedes de las cosas que yo pienso sobre los barzas y que no todo es tan blanco y negro pero antes tengo que ir a una reunión de Iza una cosa social y vamos a ver holi holi miércoles 30 de mayo bueno, ayer me fui caminando, hoy día voy a ir en bicicleta voy a soportar las queridas temperaturas de andar en bicicleta pero estos días no sé es tan bonito pero bueno, yo creo que es hora de oye pregúntale un árbol para el pavo de hoy tengo varias preguntas muy buenas preguntas además majo morales me pregunta feriado día viernes o viernes prefiero los feriados el día viernes porque si el lunes me cuesta empezar la semana empiezo a trabajar bien el jueves es como que te corta la semana en cambio el ferial viernes te alarga el fin de semana y te cambia todo además me pregunta si quiero que llueva lo único que me impide pedir más lluvia es que igual nunca andan en bicicleta pero siempre lluvia el night pregunta cuando el próximo disco o EP de Sauce se viene algo por ahora no tengo pensado nada estoy full ixta estoy full blog y estoy full pega así que no tengo planeado nada musical porque soy el hijo del ayer Maritza Gatica no tiene una pregunta tiene un comentario que dice no masivo lo sé lo sé mi plan es empezar junio sin fumar ahora estamos en mayo Gladys Rivero hace la importantísima pregunta sobre Deadpool 1 o Deadpool 2 Deadpool 1 me sorprendió bastante por lo cual cuando vi la 2 ya era un sentimiento totalmente distinto entonces siento que en verdad son dos películas totalmente distintas yo creo que hay que elegir una si podes ver las dos en la masa maratón a google la pregunta como conociste a Rods Daniel Metalons bueno con Rods nos conocemos desde el 2007 más o menos 2007 nos conocimos por twitter y con Daniel Metalons yo empecé a juntar con Metalons los martes a hablar de comics porque yo quería aprender de comics y él sabe mucho de comics entonces un día comentándole a Rods que conocí a este tipo que conocía mucho de comics Rods me dice oye pero en Valparaíso tengo mi colección de comics y la cuestión también cacho y ahí me enteré que Rods también sabe mucho de comics tanto de DC como de Marvel entonces dije a estos jóvenes tengo que juntarlos y dejé que esos todos hablaran y desde ahí son como 5 o 6 años que nos juntamos a hablar de señorías y otras cosas más y todo gracias a twitter esa es la versión en realidad y hay una pregunta de mi hermana Daniela que no la voy a responder hoy día la voy a dejar para el vlog del sábado porque si se tiene que responder el sábado para todo lo demás muchos saludos a Verónica Valdenegro a la Stephanie a Belén Montesinos a Claudia Fernández Romero a Jorge Guzmán a la Gen hola Gen a Gatene Silva a Romina Silva eh son familiares a Nadri Yañez y a Charles Fabiano muchas gracias por sus comentarios esto fue el power pero bueno he estado pensando harto en los Barzas porque secretamente siempre los he admirado desde su comentario eh notamos y podemos estar todos de acuerdo que los Barzas son Barzas porque en realidad tienden como a traspasar los límites ajenos de hecho si te pueden arrastrar con ellos lo van a hacer y no están ni ahí que a mi eso no me gusta en absoluto no me gusta arrastrar a nadie conmigo no me gusta eh sobrepasar a nadie como es un Barza pero también descubrí en sus comentarios que pucha rescatan de los Barzas el hecho de que cuando se presenta una oportunidad ellos la toman sin pensarlo mucho y los Barzas van a llegar hasta donde tú los dejes que lleguen que bájate bájate así se tratan los Barzas ahí hay otro Barza por ahí decían que no había que juzgar no estoy tan de acuerdo es súper bueno juzgar sobre todo cuando uno hace autocrítica porque una de las cosas que no tienen los Barzas es como la concepción de sí mismo en lo que están haciendo puede dañar a alguien o no de hecho no es que es como que quieran trabajar en conjunto colaborar y no sino que es que otros trabajen para ellos y eso es sobre el Barza la cuestión es que pero igual dándole un juego enjuicio a ciertas cosas es la única forma de decir que si lo quieres o no porque decir que alguien es Barza es un juicio pero también decir que una persona es bacán y buena onda y la zorra y le hace bien a la humanidad también es un juicio así como Barza tiene una connotación negativa enjuiciar también tiene una connotación negativa y enjuiciar solamente es darle una medida de valor a algo y una forma de aprendizaje también es darle valor a esas cosas me gusta mucho esto de mí por lo cual lo voy a mantener no me gusta esto de mí entonces lo quiero gracias por sus comentarios vi que no era el único que veía esta pequeña admiración a los Barzas y eso hace la diferencia en todo es como hacer las cosas consciente sabiendo que ganas y que pierdes y con eso tomar el riesgo que ser un aplanador y pasar por encima de tu voz al final se logra pero el método es distinto hasta aquí no más que al 309 la semana ha sido muy rara pero también era una semana especial porque es la semana de mi cumpleaños en unas circunstancias bastante pero no es lo que tenía pensado pero tomando lo de los Barzas voy a tratar de sacar lo mejor de esta situación episodio 309 saludos los mandan los más Barzas de este mundo y este blog de Pagua blog de miércoles salió un día jueves y eso está bien bueno una pregunta por ustedes no suflito ven suflito ay se acudió pero ahí viene Teo Teo ven hagamos una pregunta a los chiquillos cuál es el mejor recuerdo de cumpleaños que tienen cuál fue su mejor cumpleaños y lo hablamos el sábado ay que lindo el Teo ay que lindo el Teo